Demasiado negativo para la dirigencia de Barcelona O sea, los tienen como que ¿Sabes quién es Barcelona? Tú lo hiciste, no nos involucres O no nos involucres como en identidad, no sé Pero por ejemplo Es Messi, es Suárez Es Piqué también Es Piqué, no sé si sale Sergio Busquets Ahorita buscamos la foto Pero salen muchos jugadores emblemáticos y figuras Digo, con Messi, con Messi Piqué y Suárez te estoy diciendo todo Que Suárez por cierto no va a estar jugando Un mes por lesión Pero lo que voy es ¿Qué mensaje está dándole el Barcelona? Que no es tan directivo con equipo unidos No, no está Y esa es una señal negativísima Recordarás que el Manchester United No te vayas muy lejos La dirigencia con el equipo no estaba en todo acuerdo Cuando estaba Luis Vangal Y fue un vestido roto Digo, sacaban ahora sí que No, pero estaba No, 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 eso está pulverizado Eso está pulverizado en su máxima expresión Y ahora con el Barcelona está pasando algo muy similar Fíjate lo importante que es tener Desde tu principal Desde tu cabecera Desde tu presidente Tener un buen presidente Claro O sea, ¿desde dónde empiezas? Si tu presidente no te está dando buenos resultados Te vas a caer a pedazos Bueno Pero a pedacitos campeón A pedazos te caes Digo, hay que decir que Florentino batalló mucho Para llegar a lo que estaba Encontró la fórmula Y a esta fórmula le va a salir 3, 4 años Te lo juro Sí, sí, sí Pero por ejemplo Vete a los proyectos con equipos jóvenes El Leipzig de Alemania O sea, contrató por los jóvenes No, no, ellos van a seguir en el mismo show Igual Leicester City Hay equipos que dicen Ok, no contrato figuras Las hago figuras Y las vendo Caso como Benfica Caso como Porto Caso como Este, el PSV Por ejemplo Ahorita con el Chucky El Ajax O sea Hay proyectos, ¿sí? Hay muchos proyectos Los cuales hay equipos que me gustan Ahorita el Barça no le veo una identidad Compraste el Paulinho ¿Para? ¿Por? Bueno Está la nota chusca De que solamente una camiseta Ha salido De la tienda Megastore de Barcelona Fue regalada No, es cierto Es chusca Está en serio